Hola que tal amigos de ADN Informativo, Manuel Terriba, Secretario Estatal de Agricultura, dijo que siguen a la expectativa para que Segalmets emita los primeros pagos de 359 pesos por tonelada de maíz blanco, compromiso que esta semana iniciaría como parte del ingrediente para alcanzar los 4.150 pesos del precio de garantía. Reveló que hay registros de 5.6 millones de toneladas que pudieran alcanzar esos contratos, más de 6 millones en esta actual cosecha, por lo que están a la espera de los números oficiales del sectorizado de la SADER. Y al respecto, así lo dijo. Nosotros les señalamos que para Sinaloa se ocupaban para este año 5 millones y medio de toneladas y independientemente de lo que se destinara para Sonora y Tamaulipas. Entonces, yo considero que se va a cubrir todo, puesto que todos los productores, hasta 50 hectáreas o 600 toneladas de producción por productor o socio por unidad de producción, tienen el derecho de participar en este programa de ingreso garantizado. Recordó que existe el compromiso de pagar en 15 días después de haber cerrado o facturado la cosecha del productor, luego que estos y los centros de copio realizaran los respectivos trámites ante la instancia federal. Confía que los productores logren la rentabilidad en este año atípico por la pandemia del coronavirus que está impactando duramente la economía en lo general. Hasta aquí mi reporte. Muy buena noche.